Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar Aquí donde puedas verme voy a esconderte en mi soledad Y si me encuentras no me tendrán No me tendrán Mi soledad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad Y si me encuentras no me tendrán La misma claridad Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar Aquí donde puedas verme voy a esconderle de mi soledad Y si me encuentras no me tendrán No me tendrán Mi soledad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar Y si me encuentras no me tendrán Y si me encuentras en mis ojos la misma claridad Y si me encuentras en mi soledad Y si me encuentras en mi soledad Y si me encuentras en mis ojos la piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!